hola a todos ya lo que queda de este artículo que voy a dividir en tres vídeos como no tiene mayor dificultad voy a hacer una lectura literal aunque haré algún comentario cuando lo considere oportuno así que hoy comenzamos con el vídeo 30 en el cual vamos a llegar hasta la página 93 empiezo así sin olvidar entonces el carácter instrumental que presentan los lenguajes racionales es decir que son instrumentos los lenguajes como esta es la definición conjunto de signos convencionales que representan conceptos y se articulan según ciertos métodos leyes o reglas operativas vamos a proseguir estudiando la expresión de los signos tengamos presente en primer lugar tres conclusiones anteriores la primera toda expresión es un movimiento corporal segunda sólo es expresión aquel movimiento cuyo signo representa un concepto tercero todo signo es el proyecto de un concepto es decir el concepto se proyecta como un signo de acuerdo con estas conclusiones los signos pueden ser expresados de muy distinta forma entonces vamos a ver algunos pocos ejemplos hablaremos de la expresión fonética la simbólica la visual y la sugestiva distintas formas de expresión expresión fonética obviamente la expresión con fonemas los signos constituyen voces de un idioma fonemas o morfemas que representan conceptos y pueden ser combinados entre sí para expresar significados más complejos la proyección fonética de un concepto es entonces la palabra sin embargo dentro de la expresión fonética hay que incluir otros signos los signos acústicos no producidos por la garganta humana sino por cualquier otro medio o instrumento y cuyos tonos expresan un significado convencional por eso el canto la música forman parte de los múltiples modos de la expresión fonética expresión simbólica expresión simbólica se trata de convenir colectivamente en el uso de ciertos entes de significación o sea símbolos gráficos o de otro tipo cuya función es contener el significado para que sea reconocido por todos en todo momento evitando así que el sentido se disuelva en el ente universal como ocurre con la expresión fonética forman parte de tales signos los ideogramas letras símbolos matemáticos zoológicos señales etcétera pasamos a la expresión visual los signos son proyectados visualmente sobre los entes en combinación con la expresión simbólica permite el reconocimiento visual de los símbolos convencionales y su introyección en la estructura cultural a donde induce pensamientos de significados correspondientes la expresión sugestiva por medio de movimientos corporales adecuados expresan signos convencionales que sugieren o insinúan un significado pues bien hemos destacado las formas más características que emplea el paso para expresar los signos con esta exposición prácticamente ha quedado respondida a la pregunta cómo se expresa afuera el significado del ente sin embargo es necesario agregar algunos comentarios primero se comprueba que para el pasú el verbo la palabra la voz es decir la expresión fonética es quizá la más importante forma de expresión pero no la única segundo se destaca la importancia de la expresión visual para la proyección de signos y su eventual lectura o introyección tercero lo que se conoce es el ente su designio lo conocido es un objeto cultural un ente al que se ha puesto sentido proyectando sobre él un significado conceptual un aspecto de la verdad representado por un signo que es consigna cultural cuarto por profundo que sea un concepto siempre será una tajada de la relación su comprensión su comprensión será insuficiente para abarcar todas las notas de la verdad o esquema de lente por eso los objetos culturales son invariablemente verdades incompletas porque son proyectos de conceptos quinto de aquí proviene el parámetro del progreso social o cultural que se mide por la capacidad que una cultura demuestra para comprender la verdad de los entes sexto comentario la finalidad del pasú se cumple en dos movimientos descubrir el designio y poner sentido en los entes vale decir conocer y expresar el más importante de ambos movimientos es evidentemente el primero descubrir el designio conocer porque si un ente no es bien conocido si el esquema o verdad del designio es deficiente ello influirá inevitablemente en la expresión del significado y del ente como objeto cultural será en muchos aspectos desconocido y oscuro pero este primer movimiento según hemos visto depende de la sensibilidad de la memoria arquetípica o cerebro es decir de la especialización filogenética del pasú de su evolución en cambio el segundo movimiento poner sentido expresar depende de la facultad traductiva vale decir de la inteligencia puesta en definir el concepto en el contexto significativo del lenguaje y también de la cantidad de lenguajes en los que está habituado para expresar la verdad el progreso cultural depende pues de la evolución para conocer y de la inteligencia para expresar séptimo comentario dado un objeto cultural a medida que una mayor evolución e inteligencia cultural lo permitan el pasú le pondrá progresivamente mayor sentido lo acercará cada vez más a su verdad el progreso es así una dirección que asume la finalidad del pasú ir de lo imperfecto a lo perfecto de lo desconocido a lo conocido de lo oscuro a lo claro esta dirección hacia la cual progresa la finalidad del pasú se denomina amor octavo comentario así cumplir con la finalidad impuesta por el demiurgo a la raza terrestre de los pasúes es el bien común en la marcha hacia ese bien la sociedad progresa culturalmente yendo del conocimiento de los entes a la proyección de los objetos culturales cada vez más perfectos es decir progresa obrando con amor noveno comentario el amor del pasú por la obra del demiurgo es su modo de ser su pauta existencial el designio del ente es lo dado por la supra finalidad hemiúrgica la expresión del significado es lo puesto por la finalidad del pasú el sentido depositado en el ente pero este poner en un acto efectuado con amor un reconocimiento del ente que no desdeña su futura perfección por eso la cultura desde el comienzo es decir desde la primera expresión de un signo convencional es un hecho que apunta al bien algo bien hecho un acto de amor décimo hasta aquí nos hemos ocupado de estudiar cómo la razón construye la estructura cultural y su funcionamiento más todo lo que se construye en el macro o microcosmos puede también ser destruido la estructura cultural extremamente frágil no escapa sin dudas a este principio no conviene pues dar por terminado el inciso sin decir una palabra sobre la posible destrucción de la estructura cultural así que en el próximo vídeo ya hablaremos de la destrucción de la estructura cultural ahora soy yo la que me dirijo a vosotros maricarmen no he querido dar por finalizado este vídeo sin compartir mi apreciación personal acerca de la palabra amor que se ha mencionado en los comentarios séptimo y noveno es algo que he compartido por privado con personas cercanas pero que no he comentado públicamente hay que tener bien claro la diferencia entre amor y amor que son cosas completamente diferentes y es cuestión de terminología amor para nosotros para los que estamos en la sabiduría hiperbórea hace referencia al amor de este mundo especialmente al amor carnal a la pasión en el acto sexual esa poderosa fuerza que nos invade sobre todo en la adolescencia y esto sería un tema muy interesante para desarrollar en otro momento ya lo comenté hace un tiempo cuando hice alusión al engaño de la procreación pero amor también hace alusión a toda contribución a perpetuar las culturas que como ya sabemos es el arma que utiliza la sinarquía para tener al humano entretenido con las cosas de este mundo para que se integre en los engranajes que los mantienen prisioneros en este mundo de ilusión por eso es necesaria otra palabra que aluda a otro tipo de amor al amor sublime y esa palabra es amor espiritual y como no todo el mundo conoce esta convención distinguir entre amor que es amar las cosas de este mundo y amor que es el amor espiritual no seamos radicales y no seamos incomprensivos cuando alguien que no conoce la sabiduría hiperbórea habla del amor y se está refiriendo sin saberlo al amor espiritual he querido hacer este inciso porque veo que muchos seguidores de la sabiduría hiperbórea decimos no al amor a personas que no entienden de acepciones que no conocen los dos términos y esto puede causarles un shock o una confusión así que lo que entendemos por amor es hostilidad esencial hacia el enemigo hostilidad hacia los demonios que nos tienen secuestrados pero el amor que es algo completamente diferente es amor sublime amor sublime hacia los espíritus cautivos amor entre nosotros para unir fuerzas y acompañarnos en este arduo camino porque amor omnia vincit el amor espiritual todo lo vence pues hasta aquí hemos llegado por hoy y y ahora continúo dirigiéndome personalmente a vosotros que perseguimos un mismo fin uno de entre nosotros está poniendo toda su dedicación su tiempo y su energía en sacar adelante estos vídeos así que apelo a que contribuyáis a que este proyecto pueda seguir realizándose es fácil tan solo suscribiros los que aún no lo habéis hecho y para colaborar económicamente tan solo tenéis que uniros al canal un abrazo a todos y hasta el próximo día un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo que nos ha acercado un saludo